Este 10 de octubre quedará para los vecinos de Bahía Draque como un día histórico por la inauguración del puente que les permite contar por primera vez con una vía terrestre para ingresar a la península de Osa en cualquier época del año. Esta obra fue ejecutada por el INDER con un aporte de 540 millones de colones y una contrapartida de la Municipalidad de Osa de 155 millones de colones para una inversión total de 695 millones de colones, beneficia a unas 1.500 personas de forma directa y 5.000 indirectamente. El puente mide 45 metros de longitud y permitirá el libre tránsito de vehículos a Bahía Draque con un impacto importante en la activación económica de la zona por medio de los nuevos emprendimientos que se generarán. Además, es una vía que hará más fácil el traslado de mercadería y la atención de emergencias. Este puente significa un sueño que hemos tenido por muchísimos años. No sabíamos como que desde el 2010 el proyecto para que el puente empezara se había hecho, se hizo con la municipalidad y por motivos de presupuesto el puente durmió el sueño de los justos. Pasaron los años y pensamos que iba a ser algo realmente complicado lograrlo. Fue hasta una oportunidad que se nos presentó en el Consejo de Desarrollo del INDER, donde había un presupuesto que se podía usar y presentamos el proyecto del puente que ya estaba listo. Lo presentamos y el puente salió y el INDER se encargó de llevar toda la gestión del puente. ¿Qué significa que lo tengamos? Un sueño hecho realidad. Porque muchas personas piensan en los turistas o que entran los turistas y pueden salir y más progreso y más trabajo y más dinero para los que habitamos. Pero yo pienso también mucho en nosotros como habitantes de este lugar porque cuántas veces perdimos citas, perdimos cosas que hacer, nos quedamos de este lado del río porque no podíamos pasar o si veníamos de afuera se ponía a llover y nos quedamos afuera y teníamos que devolvernos y pasar la noche en Palmar. En la inauguración estuvo presente el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural Aris Regidor y el alcalde de OSA Alberto Col de León. Participaron también delegados de la ministra de Economía, Industria y Comercio, quien es la encargada de política de la mesa de la región brunca. La península de OSA es uno de los lugares más importantes en los que nuestro país tiene la autoridad moral para decir que la conservación y las acciones por conservación han hecho un gran esfuerzo por mantener nuestro liderazgo mundial pero que no ha sido suficiente. El día de hoy venimos a acompañar a la comunidad de OSA, principalmente acá en el puente sobre el río Draque, un ejercicio que hemos realizado de manera conjunta con la municipalidad, el consejo territorial de este territorio de la península de OSA, con la intención de mejorar ya no solamente el tema de el fortalecimiento de las acciones para la conservación de la naturaleza, sino también generar un impacto muy importante en materia de competitividad territorial. ¿Cómo lo entendemos? Como el acceso vial. Una de las formas más importantes de mejorar la capacidad y gestión turística en esta zona y mejorar las condiciones y calidad de vida de la gente, precisamente tiene que ver con las inversiones que en materia de infraestructura vial estamos realizando. La zona lo merece, es una zona muy rica en biodiversidad y en paisaje y vale la pena hacer la inversión para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la gente. En eso pues hay que agradecer al INDER que ha estado en la mayor anuencia, hay un personal capaz y hay un consejo territorial funcionando en la península de OSA que le ha puesto ganas para atraer la inversión del Estado central de una institución como el INDER a esta zona que se lo merece. Durante la actividad se firmó un acuerdo entre el presidente ejecutivo del INDER y también Jorge Arturo Arrieta Santa María, presidente de la Asociación de Desarrollo Específica para la promoción del turismo rural comunitario de los planes de Bahía Draque de OSA. El acuerdo permitirá a la asociación el uso de instalaciones propiedad del INDER en los planes de Draque para un proceso de promoción del turismo a través de un proyecto llamado Casa Zuita. En este proyecto que impulsará la reactivación de la economía local también participaron la Fundación Cruza y el INCOP. También es importante el fomento a las actividades de las organizaciones y asociaciones que hacen posible que el dinamismo económico local se fortalezca. En este caso también estamos aprovechando la visita para firmar un acuerdo, un convenio con la Asociación de Desarrollo Específica que promueve actividades de carácter turística en esta zona mediante la entrega de un patrimonio que es institucional, que es del INDER para la administración de la Asociación de Desarrollo con el objeto de que impulsen fuertemente también actividades de carácter turística. Este proyecto fue impulsado por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del territorio península de OSA, conformado por el INDER el 9 de diciembre de 2015 con organizaciones sociales, gobiernos locales, instituciones del Estado y la empresa privada.